Pero en ese descenso de la cifra del crimen en Bogotá que pregona el distrito, pues también está la operatividad de la policía. La desarticulación de una banda de microtráfico, por ejemplo, en Engativá, es uno de los 209 ejemplos que se han generado este año. María Fernanda. Jonathan, se trata de una banda denominada como Los Bolivarianos. Estos sujetos operaban especialmente comercializando estupefacientes en entornos escolares de la localidad. 209 bandas desarticuladas en los primeros seis meses del 2022 en Bogotá. El más reciente resultado de un golpe contra el minuto de tráfico en Engativá, cayeron los bolivarianos. Una banda delincuencial de nueve personas, donde se capturan siete hombres y dos mujeres, especialmente su cabecilla alias La Gorda. Estos se dedicaban a la venta y comercialización de la sustancia. Al mando de alias La Gorda, la estructura criminal operaba a las afueras de colegios y parques de la localidad y se dedicaban especialmente a comercializar estupefacientes con menores de edad. Todos estos individuos representan un peligro para la sociedad, quienes venían afectando, especialmente a niños, niñas y adolescentes, motivándolos, incitándolos al consumo de droga para volverlos adictos y que después sean los potenciales clientes. Esto se desarrolla especialmente en colegios o cerca a los colegios, en sitios públicos como los parques, donde hay concentración de estos jóvenes. Una mujer y siete hombres que trabajaban para alias La Gorda, entre ellos alias Calavera, alias Luisito, alias La Flaca, alias El Tragón, alias Beneco, alias El Gordo, alias Crespos y alias El Chinche, fueron identificados y puestos al descubierto luego de un seguimiento de cinco meses por parte de uniformados de investigación criminal e Interpol, en conjunto con la fiscalía. Tenían inmuebles para el almacenamiento y la dosificación de estas sustancias y utilizaban los teléfonos celulares para comunicarse con los diferentes proveedores, administradores o expendedores dentro de esta organización. Los delincuentos ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural y serán procesados por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. Gracias.